Bien, en lo que respecta al día de ayer, tenemos que hacer mención que tenemos dos hechos relevantes en jurisdicción, en este caso, de la comisaría seccional número 42. El primero tiene que ver con procedimientos que han llevado a cabo el personal de la brigada, con motivo de haberse tomado conocimiento de la sustracción de elementos varios desde el interior de una vivienda, en barrio 365 Viviendas. Hace aproximadamente tres meses atrás, se han realizado averiguaciones pertinentes, logrando el día de ayer irrumpir un domicilio, en este caso, en barrio San Ramón, de la ciudad de Tartagal, recuperando, en este caso, un televisor 50 pulgadas. Tenemos que hacer mención de que sigue trabajando a los efectos de poder tratar de determinar quiénes serían los causantes. En lo que respecta al interior del inmueble, donde se logró ubicar este televisor, el propietario había manifestado que personas desconocidas se lo habrían vendido por un menor precio, aprovechando este, bueno, obviamente, para poder comprarlo y apropiarse de este televisor, que posteriormente fue entregado de manera voluntaria por el propietario de esta casa. El segundo procedimiento tiene que ver con un procedimiento que se llevó a cabo, en este caso, en inmediaciones de zona céntrica. El personal policial, que estaba realizando patrullaje preventivo, toma conocimiento por parte de personas transeúntes, dando cuenta que un masculino habría ingresado a un local de ropa, sustrayendo varios elementos e intentándose dar a la fuga. Con las descripciones aportadas, en inmediaciones de lo que es la avenida San Martín, se logró ubicar a este masculino, quien llevaba consigo una mochila, esgrimía un arma blanca e intentaba darse la fuga en una motocicleta 110 cilindrada. El personal policial procedió a la inmediata demora, lográndose el secuestro tanto del cuchillo como, en este caso, de la mochila, donde se logró recuperar dos pantalones jean, que habrían sido sustraídos de uno de los locales de zona céntrica. Posteriormente, ya los propietarios de este local han radicado la correspondiente denuncia, quedando este masculino a disposición de la justicia.